Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Kate Middleton, una vida entre sonrisas y sufrimiento, al aceptar engaños y maltratos por la corona. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La historia de amor entre Kate Middleton y el príncipe William parece sacada de un cuento de hadas ante la perfección que suelen aparentar frente a las cámaras con sus protocolos de realeza. Pero al igual que cualquier otra relación han vivido distintos altibajos. La gran diferencia de otras relaciones es que mientras que muchas tienen la voz de reclamar y no aparentar, Kate ha tenido que hacer silencio ante los desplantes y sufrimientos que ha vivido por parte de su esposo y la realeza. Kate Middleton y su manera de ocultar su infelicidad por la corona. Sobre sus hombros recaen también al responsabilidad de la corona británica. Al convertirse en la esposa del próximo heredero, ella se ha mantenido firme y leal a los protocolos de su nueva familia, sin importar algunas injusticias que le han costado su tranquilidad. ¿Qué eres discreta? Una mujer de roca que siempre sonríe en medio de los vendavales que han enfrentado los boros y ella misma con las polémicas e indiferencias de su esposo. Y es que aunque los príncipes de Gales aparentan ser una pareja perfecta, detrás de su diplomacia arrastran distintos conflictos matrimoniales, entre ellos las presuntas infidelidades del futuro rey. Kate y William lucen cada vez más fríos y distantes. Así ha quedado demostrado luego que ella asegurara que no esperaba flores de su esposo para Samalentín, pues no suele ser detallista. Además, de las distintas pruebas que han surgido que lo vinculan con otras mujeres, como es el caso de Rose Hanbury, quien llegó a ser cercana a la familia. William habría sido capturado con la modelo durante una fiesta nocturna con gestos bastante comprometedores y sin la presencia de su esposa. Situación que alertó de una posible relación extramarital al punto que llevó a la mujer a ser excluida de los eventos reales, como solía hacerlo. Por si fuera poco, la realeza ha llamado a Middleton como la más vaga de la familia por la poca cantidad de eventos a los que acude. Incluso la reina Isabel llegó a pedirle que buscara un trabajo cuando apenas era novia de William. Sin embargo, muchos aseguran que su poca presencia se debe a que encarga por completo de la crianza de sus hijos. Lo cierto es que Kate ha callado cada desplante e infidelidad de su esposo para mantener la imagen de su familia, muy diferente a lo que hicieron Harry y Meghan Markle quienes desenmascararon a su familia sin temor a nada. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.